Contar con agua suficiente para garantizar el derecho humano al agua de toda la población requiere de la protección de los recursos hídricos que abastecen el municipio. Las amenazas son muchas y pueden provenir de acciones individuales, de actividades productivas, como la agricultura, la ganadería, la industria o el extractivismo, o del cambio climático, lo que exige poner en marcha distintas estrategias para evitar que se reduzca la cantidad de agua disponible para el consumo de la población. ¡Gracias!